La restauración del teatro comenzó en octubre más o menos del año pasado y básicamente fue un proceso de analizar todos los elementos que estaban dañados y deteriorados el teatro estaba completamente oscuro, la iluminación no funcionaba, la acústica estaba muy deteriorada es imposible conseguir un auditorio en Cali central o un auditorio cómodo para hacer eventos culturales entonces yo siempre creía que Cali necesitaba de eso y el día que vi el teatro me pareció increíble que una obra tan linda arquitectónicamente estuviera tirada prácticamente y abandonada y esa fue la motivación para asumir la responsabilidad de la restauración nosotros lo que hicimos fue respetar el diseño original que habían hecho en 1959 o 60 cuando el teatro se construyó y lo que hicimos fue respetar, restaurar las sillas de la manera como estaban diseñadas y reemplazar las piezas por piezas nuevas y adecuadas a largo plazo pues tenemos el proyecto de incursionar en el tema cultural de apoyar por ejemplo el cine local, hay horas de teatro, hay musicales, hay humor y durante todo el año hasta diciembre ya está muchas fechas agendadas que se van a publicar anexamos el acceso a discapacitados entonces el teatro va a tener digamos respeto por personas en condición de discapacidad va a haber unos aparatos que suben a las personas y van a haber sitios adecuados para que ellos tengan espacios pues donde ver y queremos instalar alrededor de 500 paneles solares en las áreas de techo del teatro que permitan refrescar la cubierta del teatro para hacer más eficiente el aire acondicionado y usar la energía solar como fuente para mover los elementos del teatro que son básicamente la iluminación, el sonido y los aires acondicionados el teatro es muy amado por la ciudadanía nos hemos dado cuenta que la gente lo lleva en el corazón que es un teatro donde creció una generación completa y es un teatro donde la gente, donde realmente es patrimonio de la gente porque hay mucho aprecio por el teatro no, 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 no Gracias.